de prisión, por el lío que pasó con los productores en el estudio, por los golpes, por todas las investigaciones que han resultado aquí, me parece exagerado, demasiado, ven, 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 no tengas miedo a los micrófonos, estamos vivos, yo, Enrique Santos, ven acá, morrió, 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 no tiene miedo, no tiene miedo, no, 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 no les parece, chicos, que es una exageración, 30 años para... Buenos días, familias, buenos días, buenos días, buenos días a todos y a todas, iluminado, yo te guardo, mi hermano, Richard, maestro, Junior, mi hijo, te amo, está escuchando lo que está hablando la radio ahí, ¿Será? Para hacer radio. Miki, Camilo, hay un solo viento, hay una sola llama. Familia, bendiciones, buenos días. Solo paso por aquí para saludarle y para... Se escucha bien ahora, se escucha, porque tenía... Estaba la radio de la guagua prendida, y puede ser que se escuchaba, se escuchara lo que estaba hablando la radio. Ahora, se escucha mi voz solamente, porque si no, con el audio igual tiene que quitar el bluetooth de la guagua. ¿Sí? Sí, se escucha, ok, perfecto. Ayer yo subí un... Un post, subí un videíto hablando sobre la muerte. Y... Lo hice con el propósito de hacer este video. Porque la muerte es algo que... Es lo más seguro que tenemos. Prácticamente es lo más seguro, la muerte física, de que nos vamos a ir aquí con este cuerpo. Muchos saben que... Bueno, yo creo en otras cosas, pero bueno, eso no es el tema. Pero puse el post de la muerte para... Escuchar mis seguidores... Cómo piensan sobre eso, y qué harían diferente. Y lo hice con la intención de hacer esto, porque yo me imaginaba que iban a sugerir respuestas como la que escuché. Gente decía, no, yo... Me voy... De vacaciones. Yo dije... Bueno, para resumir, yo dije... En el post... Que... Que tú harías diferente si la muerte te llegara ayer miércoles. O si te llega... Si te llaman... Te llega un ángel diciendo, te vas... El... El sábado, a las dos de la tarde. Tú tenías miércoles, jueves, viernes y sábados para tú hacer lo que tú quisieras. Y me sorprendió, porque... No me sorprendió, de verdad. Pero mucha gente... Mucha gente escribió... Alguien parece que está aquí en Estados Unidos. Y dijo... Bueno, pues yo me iría para Santo Domingo. Para mi campito, para la playa. Otros decían... Yo... Tratara de saldar mi deuda. Para no dejar de deuda a mi papá, a mi mamá, o a mis hijos. Otros decían... Yo... Estudiar a más Torah... Con... Con mis hijos, para enseñarles a ellos Torah. Otros decían... Eh... Yo amaría más a mi familia. A mis hijos, le dieran más amor. Y yo digo... Yo digo... Yo digo... Que si usted no está haciendo todo eso ahora mismo... Usted no está viviendo. Usted no está viviendo. O sea, yo me imaginaba que iban a venir... Iban a venir... Preguntas o respuestas de esa manera. Y quería aportar un poquito sobre eso. Si usted... Lo que está haciendo ahora mismo... En su vida... No es lo que usted anera a hacer... Usted no está viviendo. O sea... Si yo te digo a ti... Que la muerte te va a alcanzar a ti el sábado... Y tú quieres hacer cosas diferentes... De las que tú haces... Tú no estás viviendo. Tú estás sobreviviendo. Tú estás... Tú estás... Tú estás... En el sistema adámico tú estás. Que sea lo que Dios quiera... Yo estoy aquí... Haciendo lo que... Lo que el sistema dice... Lo que... Lo que el pueblo dice... Lo que los políticos dicen... Lo que la religión dice... Si usted tiene... Que cambiar... Por ejemplo... Esa pregunta... Me la hacen a mí... Yo no tengo que cambiar nada... Yo puse mi alarma hoy... Para las 8 de la mañana... Porque yo tengo una rutina en la mañana... Que yo amo... Yo tengo que hacer una diligencia ahora... Buscar algo allí... Luego de ahí voy para el gimnasio... Luego a las 12 y algo... Llego de gimnasio... Sé lo que voy a hacer en mi casa... Tengo otros planes... O sea... Yo estoy haciendo... Exactamente... Lo que yo... Quiero hacer ahora mismo... Si usted no está haciendo exactamente... Lo que usted tiene que hacer ahora mismo... Usted no está viviendo... Si usted tiene que cambiar su rutina... Si la muerte le llega a usted el sábado... O el domingo... Cuando sea... Usted no está viviendo... Usted está haciendo... Un títere más del sistema... Y suena duro... Porque hay cosas que hay que hacer... Porque para... Para... Para estar en esta tierra... Y para sobrevivir en esta tierra... Hay que tener... Hay que tener... Dos cocos puestos... Porque hay cosas que... Que... Hay que hacer... Que no todo el mundo tiene... Los cocos para hacerlo... Y esa es la diferencia... De... De... De mucha gente... De que hay personas que no tienen... Que no se sienten a gusto... En una relación... Y la van a romper la relación... Yo no estoy a gusto aquí... Yo no me siento bien... La van a romper... Hay personas que no se sienten a gusto... A gusto en un trabajo... Y en ese trabajo... Y dicen... Oye... Me voy aquí... Voy a buscar otro... Y tienen la fe... Y tienen la certeza... De que se van de ahí... Y que van a conseguir otro trabajo... Pero hay que tener... Porque hay personas que se... ¿Cuál es la religión? Hay gente que dicen... Pero hay otra gente que dicen que no... Hay otra gente que dicen que no... Que yo me voy ahí... Es que yo... No aquí... No estoy comiendo espiritualmente... No quiero estar aquí... Y cambian... Cambian su... Su rutina... Lo mismo... Lo mismo también... Y se dio de un pueblo para otro... Hay gente... Que saben que donde están... Su pueblo... Su ciudad... Lo está vomitando... Pero que están ahí... Tienen tres amigos... No quieren perderlo... Tienen un trabajo... Pero su alma no quiere estar ahí... Y no cambian... Que sea... Hay que ser... Hay que ser hombre... Para... Para... Para cambiar de rutina... Para decir... Yo voy a cambiar de rutina... Esto no me está funcionando... Pero hay gente que no... Hay gente que... Que... Esperan la muerte así... Yo no soy de los que voy a esperar la muerte así... Yo la estoy esperando... En cualquier momento llegue mi vida... Pues yo voy a seguir avanzando mi vida... Haciendo cosas diferentes... Pero haciendo lo que yo quiero hacer... Haciendo lo que yo... Lo que... Lo que mi alma quiere hacer... Claro... En el parámetro de lo correcto... De lo... De lo... De lo moral... Y de las leyes terrenales que hay... Para que no me vengan a confundir... Pero... Si usted... Está esperando que la muerte le llegue... Para... O pensar... Porque yo lo que... Lo que quise fue que pensaran... Lo puse a pensar... Si ustedes pensaron... Wow... De verdad... Si yo me muero... Pero este trabajo yo... Yo tengo que dejarlo ahora mismo... Pero... Esta relación que yo tengo... Tóxica... Yo tengo que dejarla... Porque yo quiero vivir... Estos tres días que me quedan... Ah... Pero yo tengo que ir para la playa... Pues entonces... Eso es lo que usted debe hacer... Lo que usted debe hacer... Es eso... Si yo lo puse a pensar a usted... Y decirle... Wow... Tengo cuatro días... Y me llega la muerte el sábado... Yo tengo que cambiar esto... Y esto... Y esto... Y esto... Y esto... Como usted no sabe... Cuando va a llegar la muerte... Como usted no sabe... Cuando va a suceder... Porque yo estoy hablando de... De... De sábado... Pero... Ahora mismo en Gaza... Y en Israel... Y en Hamas... Allá... Hazma... Hama... Que se yo... Como que se dice... Sabá... En Hamas... Jamás... Por segundo... Que se mueren la gente... O sea... Es cohetes que están tirando... Esa gente no tiene tiempo... De que... Mira... El ángel de la muerte... Estoy aquí... Prepárate... Para que tú hagas cosas diferentes... Porque yo... Llego el sábado... No... Allá en Gaza... Y en Hamas... Es cohetes... El día entero... O sea... Ahí no hay tiempo... Para arrepentirte... Ahí no hay tiempo... Para decir... Déjame yo cambiar... Déjame yo ir para la playa... A ti se te dio el tiempo... Como a ti se te dio el tiempo... Entonces... Si tú no estás haciendo lo que tú harías... Si la muerte llegara... Pues empieza a hacerlo entonces... Tienes que empezar a hacerlo ya... Porque si no tú no estás viviendo... Amado mío... Amada mía... Usted no está viviendo... Y usted vino a esta tierra... A vivir... A ser feliz... A disfrutar cada momento hermoso que tiene este mundo... Las playas... Las montañas... La familia... Los amigos buenos... Porque hay un amigo malísimo... Tóxico... Bueno... No debe ser tu amigo... Pero... Los amigos... Todo lo que se puede disfrutar en esta tierra... O sea... Tú no debes esperar... Que alguien te ponga a pensar... Decir... Guau... Yo haría tal cosa... Si yo me voy a morir tal día... No... Empiece a hacer eso ahora... Usted amigo mío... Que escribió... Dijo... Yo tengo que ir... Me voy para Dominicana... Para allá... Para una playa... A pasar... A disfrutar... Bueno... Pues búsquese un trabajo en Dominicana... Haga algo que tenga que ir en Dominicana... Y váyase para allá... Para Dominicana... Escuché a la gente decir... Pues que... Un mensaje... Y dijeron... Yo... Empiezo... A estudiar Torah con mi hijo... Bueno... Pero tú debes hacer eso ahora mismo entonces... O yo... Le diera mamón... A mi papá... A mi mamá... O a mis hijos... Bueno... Pues tú debieras hacer eso... Ahora mismo tú debieras hacer eso entonces... Porque es que lo más seguro que tenemos es la muerte... Por ejemplo... Yo nací... El 25 de octubre de 1985... Yo nací... Ustedes que están ahí... Y mi familia saben... El día que yo nací... Ahora bien... El día de la muerte... Yo no sé cuál es... No tengo ni idea cuál es el día de la muerte... Entonces por ende... Yo tengo que vivir... Como que vaya que en cualquier momento... Y empezar por la casa... Como siempre digo... Todo empieza por tu casa... Empezar por la casa... Amor a tus hijos... Amor a tu pareja... Amar a tu papá... A tu mamá... Respetarlo... Honrarlo... A tu círculo... Este... No... Deja los chismes fuera... No hable mal de nadie... Lo mismo... Al final... Lo mismo... Caímos en lo mismo... Ese luz... Ora por la persona... Medita por lo que entienden que... Tú estás... Incorretamente... Porque es que no puede ser... No puede ser... Que nosotros estemos... Viviendo un sistema... Donde no controlen todo... Hasta la... No controlan las televisores... No controlan los canales de televisores... No controlan el YouTube... No controlan el Facebook... No controlan el teléfono... Y ahora nuestra vida... De lo que yo quiero hacer... También me la controlan... O sea... Que tú... Estés viviendo ahora mismo... Diciendo... Este bendito trabajo... Yo voy en camino para él... Pero... A Joder... Se muere el jefe... Yo... 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 Tú no debes estar ahí... En ese trabajo... Si usted se levantó... Y va para... Una iglesia... Para una sinagoga... Para... Para un culto... Para lo que quiera... Y usted dice... Ah... Yo voy para el culto de nuevo... No vaya para ahí... Usted no debe estar ahí... Usted tiene que amar... Y hacer lo que usted está haciendo... Como que es el último día... Como que es lo... Lo... El final de los muñequitos... Si usted está en esa relación... Y su... 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 Su pareja... Le dice... Vamos para el cine... Y... Y usted está en el cine... Ay... Yo te voy a ir aquí... Yo te voy a ir en el cine... Yo te voy a estar en otro lugar... Vaya a ser de ahí... Usted me disculpa que... Pero vaya a ser de ahí... Usted no debe estar... Usted no debe estar en un lugar... Donde usted no se sienta 100%... Ready... Para usted avanzar en la vida... Donde que si pasa algo mañana... Usted dice... Me pasó algo mañana... Pero me pasó haciendo... Lo que... Lo que yo anhelaba hacer... Lo que yo quería hacer... Yo voy a... Yo voy a hacer una diligencia ahora... Y es lo que yo tenía... Es lo que yo tenía en mi lista... De hacer en la mañana hoy... Y yo me levanté contento... Hacer eso... Voy a buscar unas cosas... En un stories allí... Contentísimo... Me están esperando... Y es ready... De ahí voy... Si... Voy a ver si encuentro... Algunas cosas que necesito... Las subo a la guagua... O si no tengo que buscar otro vehículo... Una camioneta... Para subir lo que voy a subir... Pero estoy contento... Con lo que voy a hacer... De ahí voy para el gimnasio... Hacerme su turno de gimnasio... O sea... Yo me puedo... La muerte puede llegar a mí... En este transcurso... Y yo voy a hacer lo que yo estoy haciendo... Lo que me gusta hacer... Lo que yo quería hacer... Yo lo estoy haciendo... Hay muchas personas que no... Que no están haciendo... Lo que tienen que hacer... Por rutina de trabajo... Por... Porque ya tengo aquí... No... Vamos... Muévase... Muévase... Muévalo... Como dice por ahí... Mueva durísimo... Y cambie... No tengas miedo a los cambios... Muchas personas le tienen miedo a los cambios... Los cambios... Son buenos... Los cambios son buenos... Y más... Cuando tú estás en un lugar... Donde tú dices... Ya me estás vomitando... Esta casa... Este apartamento... Este trabajo... Esta iglesia... Esta relación tóxica... Me estamos vomitando esto... Yo no aguanto esto... Ahí es donde tú tienes que moverte... Y tú verás... Aquí debe de haber personas... Que estuvieron casados... Como por ejemplo yo... Que estuvieras siete años casados... Con la mamá de mi hijo Derek... Y yo viví un infierno... Y yo dije... Me tengo que mover de aquí... Y me moví... Y fue difícil para mí moverme... Todos los pensamientos... Que mi hijo... Que lo otro... Que esto... Que lo otro... Pero lo mejor que le pasó a mi hijo... A ella y a mí... Fue separarnos... Porque mi hijo es un niño sano ahora... Y todo ese problema que teníamos nosotros... Ese niño quizá no iba a ser sano... Y ahora yo tengo una familia... Que no somos la familia perfecta... Porque... No somos perfectos... Pero yo estoy muy contento con mi familia... Yo tengo mis dos hijas... Mi esposa... Y estamos contentos... Avanzando en la vida... Tirando para adelante... Y yo digo... Wow... Debí de... ¿Por qué no lo hice antes? Igualmente... Igualmente... Por ejemplo... Yo le voy a un testimonio... De mis carreras... Como pelotero... Ya a los 28 años... 29 años... Ya yo no quería jugar pelota... Yo no quería jugar pelota... Ya... Yo no quería jugar pelota... Yo iba al play... Y era... Prácticamente obligado... Porque mi papá me decía... Que no dejara la pelota... Mi mamá me decía... Bueno... Mami no tanto... Porque mami... Mami es más abierta... Mami no quería... Verdad... Mi esposa... Los amigos míos... Padre juegue... Otra está joven... Otra está como loco... Hay muchos millones en la pelota... Y yo no quería jugar pelota... Yo no quería... Yo ya yo no quería jugar pelota... No quería jugar pelota... Duré un año y pico... Tratando... Casi dos años... Tratando de jugar pelota... Al final... Dije... Suelta me manda a todo el mundo... Que hagas dos jugadores lo que tú quieras... Yo solté la pelota... Y solté la pelota... Y dije... ¿Cuál es otra cosa? Y ahí... La mayoría conocí el testimonio... Me fui para botón... A trabajar... Lo que sea... Y yo tengo para decirle a usted ahora... Que yo ahora mismo... Para la gloria de Dios... Sin instancia... Soy más próspero que cuando era pelotero... Soy más feliz que cuando era pelotero... Soy más sano que cuando era pelotero... Cuando los amigos míos... Que jugaban conmigo allá atrás... Me ven y dicen... Pero loco... Pero tú te pones viejo... Estoy más joven que cuando era pelotero... O sea... Ese cambio en mi vida... Fue lo mejor que me pasó a mí... Lo mejor que me pasó fue ese cambio a mí... Porque la gente tiene miedo a los cambios... Los cambios son buenos... Aquí, aquí la vuelta... Los cambios son buenos... Yo no me iba a morir... Jugando pelota... Cuando yo no quería hacer eso... Mi arma... Ya yo iba para... Ya yo iba para... Para el play... Y era... Ay Dios mío... Para el play de nuevo... No, pero esto no puede ser... Cuando... Usted no se imagina... Así mismo como yo me desencanté de la pelota... Y yo... Ya no quería saber de la pelota... Así mismo era mi intensidad... La intensidad mía... De yo querer jugar pelota... Yo amaba la pelota... Yo era 24-7... Pelota, pelota, pelota... Pelota, pelota... Pero llegó un tiempo que ya... O sea... Pero duré dos años... Que era dos años como preso... Entonces yo no me voy a esperar a la muerte... En una situación así... Yo me voy a mover... ¿Y qué pasó cuando me moví? Conseguí un mejor trabajo... Mi mente se amplió... Empecé a andar al mundo... Empecé a hacer cosas diferentes... Y ahora mi vida es mucho mejor... Que cuando yo era pelota... Yo era pelotero... Pero estoy hablando que... Pero por mucho... Por mucho... Por mucho... Así que si lo que tú estás haciendo... Si lo que tú estás haciendo ahora... En este momento... No es lo que tu alma desea hacer... En cualquier... Estoy hablando en cualquier situación de tu vida... A un cambio... A un cambio... No te sientes a gusto en el trabajo... Empiezas a hacer otras cosas más... No te ahí... Llevando pan a tu casa... Envenenado... Porque tú no quieres estar en ese trabajo... Tú no te has gusto... En... En... En la escuela... Cámbiate de escuela... Cámbiate de la escuela... Tú no te sientes bien ahí... Incluyendo iglesia... Porque toda la... La religión... Usted sabe que... Que muchos piensan de religión... Incluyendo la iglesia... Tú estás en esa iglesia... ¿Verdad? Lo que predican ahí... No te llena... Lo que predican ahí... No te siente... No te siente cómodo... Lo que tú ves siempre un chisme... Lo que tú siempre ves una contienda... Lo que tú siempre ves... Es que muchas de las iglesias... Son más chismosos... Que la gente de fuera... De la que no van a la iglesia... Pues tú dices... Pero van acá... Dios no te va a matar por eso... Yo tengo que moverme de aquí... Yo tengo que moverme de aquí... Porque no crezco espiritualmente... Todo es un chisme... Todo es una contienda... Todo es un problema... Múdese... Múdese de ahí... Como dice la creativa... Ruedes durísimo... No le va a pasar nada... Que el diablo me llevó... Que es porque yo me estoy congregando... No, no, no... Si usted no se siente... Estoy hablando en general... Puse cosas básicas... Igualmente, señor... Igualmente una relación... Si usted está en una relación... Y usted tiene cuatro años... Cinco años... Luchando con esa relación... Yendo a psicólogos... Yendo a counseling... ¿Cómo se dice counseling? Yendo a terapia... Yendo a... Yendo a lugares... Para usted mejorar... Y usted ve que la relación... No funciona... Tiene tres años luchando con eso... Es tiempo de que usted se siente... Con su pareja... Con sabiduría... Decirle... Mi amor... El amor que hace cuatro años... Yo tenía contigo... No lo tengo ahora mismo... Yo vengo a esta casa... Y yo lo que vengo a esta casa... Y lo que hay un problema... Lo que siento es que... Que molesto aquí... Yo no me siento a gusto... Vamos a hacer un cambio... De nuestra vida... ¿Por qué no nos separamos un tiempo? ¿Por qué no te da la oportunidad... Tú de conseguir a alguien... Que sea como tú... Que te ame a ti... Que yo lo ame a esa persona... Y vamos siguiendo otra vida adelante... Pero no... Ahí viene todo... Ahí vienen las religiones... Ahí viene el entorno... Ahí viene tú a llamar a fulano... A fulana... Fulana va a empezar a darte consejos... Ten cuidado... Que eso es que está de vagamundo el hombre... O ten cuidado... Que sea mujer o que está de vagamunda... O ten cuidado esto... No... Se acabó... Y cuando se acabó... Se acabó... Se acabó... Justo con lo que estoy haciendo... Es tiempo de moverte del trabajo... Manda tu currículum a otro lugar... Inventa tu idea... Otra cosa... No sé si me está entendiendo... Un amigo... Lo mismo... Tú tienes un amigo... Que es un chupacabra... Que cada vez que están en los coros... No pone como un gallo... Cada vez que están en los coros... Hay que vaquiarlo... Como decimos nosotros coloquialmente... Cada vez que... Que estamos en un lugar... En lo que está en chisme... Lo que está es... Hablando de otra gente... Te diste cuenta... Lo que pasó con Tecachi... Que está preso... A mí no me interesa Tecachi... Háblame de otra cosa... No me importa lo que haga Tecachi... Háblame de negocio... Háblame... Si tú no tienes un amigo así... Que le empiece a hablar de negocio... De proyectos... De cosas grandes... Sácalo de su vida... Usted no puede vivir su vida entera... Como está la sociedad ahora mismo... Perdiendo el tiempo... Yo dije otro día en un live... Que usted no puede durar... Con el teléfono... Ocho... Siete horas... Con el teléfono en la mano... A menos que usted no trabaje con... Por ejemplo en mi caso... Yo trabajo en mi teléfono... Metido en Facebook... Metido en Instagram... Metido en TikTok... Metido en toda la noticia... Que no le... Que no le sumo en a usted... Perdiendo el tiempo... Las noticias tienen a... Tienen a... A mucha gente... O los medios de comunicación... Y lo tienen vendido... Literalmente... Lo tienen vendido... Miren... Para terminar... Que llegué aquí... Ya a buscar... Lo que tengo que buscar... Ustedes han escuchado ya... Ustedes han escuchado ya... El libro... Del maestro... Raza Palalera... Y está comprobado en ese libro... Que aquí ya vemos... Raza mixta... Si hay gente... Que cuando viene a ver... No son humanos... Así como usted lo escucha... Cuando viene a ver... No son humanos... Busque la forma... Sea orando... Sea meditando... Sea haciendo lo que sea... De descubrir... Si esa... Si esa persona alrededor suyo... Es de esas razas... Porque hay mucha gente... Repito... Que son de otras razas... Que están aquí... La pregunta sencilla... Que yo voy a hacer... Para que usted me entienda... Si Adán y Eva... Fueron los primeros seres humanos... En la tierra... Según eso... Adán y Eva... Tienen que tener la misma sangre... Porque si Adán salió de Eva... Tienen que tener la misma sangre... Pero cuando tú te vas a la ciencia ahora... Hay ahora mismo... Sangre... O positivo... O negativo... A que si o cuándo... Que si o qué... Que si o cuándo... Si hay como ocho... Tipos de sangre... Incluso hay sangre... Que si yo la tengo... Y no la tiene aquel... No es compatible... O sea... Hay gente que pueden dar sangre... A la gente... Pero tú no puedes recibir... Porque te mata... Hay raza mixta... En esta tierra... Y yo quiero que tú... Te cubres de ella... Que empiece a abrir los ojos... Y los sensores espirituales... A decir... Ven acá... Fulano se comporta como raro... Cuando tú una gente... Generando odio gratuito... Gratuito... Ten cuidado con esa gente... Pueden ser raza mixta... Cuando tú una gente... Que está subiendo... Chisime las redes sociales... Todo es contienda... Todo es un pleito... Raza mixta... Cuando tú es gente que... Que no sale de un pleito... Para otro pleito... De un lío para otro lío... Raza mixta... Ten cuidado con eso... Cuando tú una gente que... Que por nada... Te está odiando... Te está mandando bomba... Como dice el Goldie... Te está... Eh... Metido en problemas... No salen de eso... Cuidado... Raza mixta... Persona en esta tierra... Que su única función es... Trae contienda... Maldecir... Tú ves de que maestro por ahí... De que maestro... De que yo... Hay un grupito por ahí... Que yo le mando maldiciones... Eso se van a morir cualquier día... Huye de esa gente... Raza mixta... Lo que andan es maldiciendo a la gente... Lo que andan es... Buscando contiendas... Lo que andan es... Buscando problemas... Huye... Sea quien sea... Incluso... Oye lo que te voy a decir... Incluso... En tu familia... Hay de esa raza mixta... Porque es que... La mística nos enseña... Que hasta el acto... El acto sexual... Que tuvo tu papá y tu mamá... En el momento... Que tu papá... Aquí no hay menores... En el momento que tu papá... Tuvo el acto sexual con tu mamá... Que el esperma llegó... Al lóbulo de tu mamá... Depende la conciencia... De tu papá... Porque tu papá es que... Es que embaraza... Depende la conciencia... De tu papá... Así mismo veía el óvulo... Si tu papá... Tuvo borracho... Tu papá tuvo drogado... Si tuvo mal pensamiento... Si tuvo ego... En esa eyaculación... Todo eso genera... Esa... Esa raza mixta... En esta tierra... Escucha misterio... Si tu papá... En el momento de... Fecundar a tu mamá... En el óvulo... Tenía depresión... Eh... Tenía problemas de deuda... Tenía problemas... Que se yo... Eh... Cualquier tipo de problema... El drogado... Borracho... Eh... Malos pensamientos... Esa misma... Fuerza va... Al lóbulo de tu mamá... Y la... Y la... Y la... Y la fecunda... Y ese... Ese... Ese óvulo... Genera... Así mismo... Genera un... Un resultado... Y ese resultado es de que... No es lo mismo que un papá... Consciente... Escúcheme Dios mío... Me voy a meter misterio... Que se entre se esperen... No es lo mismo que un papá... Tenga... Un hijo... Planeado... Mi amor... Mira... Vamos a tener... A... A Dara... En el 2018... Vamos a planearla... Yo quiero que tú te pongas una dieta... Yo quiero que tú te pongas... Eh... Eh... Ir al gimnasio... Yo quiero que tú comas bien... Cero alcohol... Vamos a prepararnos... Mental y físicamente... Porque vamos a tener... A Dara para que... Con el amor que tenemos... Para que todo fluya bien... No es lo mismo... Esa niña... Planeado... Esa niña... Eh... Una dieta... Comiendo correctamente... Yendo al gimnasio... No es lo mismo... Esa niña... Nacer... Yo no... No es lo mismo que yo fecunde... Y tengo un niño... Con esa mentalidad... A que sea... Un niño... Donde... Tú estuviste... En un lugar... Te gotó una tipa... Los dos borrachos... Eh... Se metió Dios... Como dicen por ahí... Embarazate esa mujer... Y ya... Eso fue una noche... Ahí no hubo amor... Ahí no hubo... Caricia... Ahí no vivo... Ahí no hubo... Eh... Eh... Te amo mucho... Ahí no hubo un te amo... Aún no hubo una... Nada... No es lo mismo... Esa niña... Que nazca... Ese niño... Que nazca... Con ese... Con esa... Con esa forma... De crearla... A que un niño sea... Meditado... Vamos a tenerlo en tal tiempo... Vamos a hacer esto... Vamos a prepararnos... Vamos a comprar la cuna... Ya... Vamos a ahorrar dinero... No es lo mismo... No es lo mismo... Llévese de mí... Que no es lo mismo... Así que... Raza mixta en esta tierra... Cuídese de ellos... Andan por todos... Por todos los lugares... Por todo el mundo... Repito... Puede ser... Incluso... Tu hermano... Yo me meto en problemas... Pero a mí no me importan... Los problemas de yo... A mí no me importan... Puede ser tu hermano... Puede ser tu papá... Puede ser... Una persona cerca de tu... Cerca tuya... Hay familia que tú amas... Hay familia... Hay amigos... O hay personas que tú amas... Más que tu familia... Tú no entiendes por qué... Hay familia que tú dices... Yo no quiero ir a esa familia... Pero tú vas... Un amigo tuyo... Así que... Ten cuidado... Tú no te fijas que... Hay familias que hay 5, 6, 7 niños... 7 personas que nacieron... Del mismo hombre y de la misma mujer... Y los 5 son diferentes... Ponte a pensar en eso... ¿Por qué si nosotros somos los 5, 6... De la misma mamá... Del mismo papá? Nos comportamos diferentes... Somos diferentes... ¿Por qué esa vaina? Por el estado de conciencia... Donde estaba el papá... Y la mamá... En el acto sexual... Y de ahí generan... Eso... La Biblia lo habla... Lo llama como... Anaquines... Refilines... Toda esa gente... Mixta que hay ahí... Y todo eso... Todo eso... Todo eso... Todo eso... Gente... Todo eso ángeles... Supuestamente... Que llegan en Génesis... Eso es... El maestro que explica eso mejor... Pero ten cuidado... Raza mixta... Que tú estás con ellos... Le da comida... Le da... Casa... Le da carro... Le da amor... Le da de todo... Y al final... Hablan de ti... Tú lo ves vestido... Mira... Muy bonito... Muy religioso... Muy encorbatado... Raza mixta... Le da consejo... Los ayuda... Le da... Todo lo que tú quieras que darle... Y al final... Se ven hablando de ti... Hay un viaje de raza mixta... Aquí en esta tierra... Raza mixta... Ten cuidado... Te estoy diciendo yo... Que tenga cuidado... Ten cuidado... Ten cuidado... Con esa raza mixta... Esas razas mixtas son tan fuertes... Que... Bueno... Ahí están... Parte de las razas mixtas... De aquel lado... En Oriente... Señores... Son tan fuertes... Esas razas mixtas... Que ellos van... Y se matan... Se explotan... Ellos mismos se explotan... Yo no estoy bien... Yo no quiero que nosotros estés bien... Por ahí anda gente diciendo... Que nosotros estamos... Que nosotros... Nosotros estamos ahora mismo... Porque todos los eventos de nosotros... Se llenan... Cúpula de Hierro... Barujas... Llenos... Los retiros... Llenos... Los viajes para Israel... Llenos... Y anda uno... Una gente para él diciendo... Tengan cuidado... Esa gente... Están... Vendiendo drogas... Esa gente está ahora mismo... Lavando dinero... Es imposible... Razas mixtas... Su envidia es tan fuerte... Que ellos prefieren hacer daño... Se explotan ellos mismos... Hacen daño ellos mismos... Ellos se hacen... Ellos no importan... No importa la consecuencia... Si nosotros nos ponemos... Para ese maestro... Nosotros lo podemos someter a la justicia... Y le podemos demostrar... Que todo lo que está hablando... Le disparate... Y él lo sabe eso... Pero ese maestro... Prefiere decir... Eso... Aunque... Aunque él se explote... Él es como la gente de Jamás... De Jamás... Voy a matar cinco... Pero me van a matar a mí... Pero me mataron... No importa... Entonces son gente así... Raza mixta... Se matan... Le implota que le vaya mal a ellos... Y yo quiero que también le vaya mal a él... Raza mixta... Raza mixta... Raza paladera... En el libro del maestro... Así mismo es... Cuando tú... Una gente... Que te dice a ti... Loco... Te queda bien esa barba... Cuando yo sé que no me queda bien esa bigota... A mí no me gusta... Loco... Te queda bien esa gorra... O una mujer... Decirle a otra mujer... Wow... Mira... Te queda bien ese vestido... Tú dices... Ok... Me estás pareciendo... Como es... Pero... Raza... Raza mixta... Mira ese... Con los zapatos Gucci... ¿Qué es lo que se cree? Miren este ahora... Ahora estás metido de blanco... ¿Qué es lo que estás... ¿Qué es lo que estás pasando con... Ahora con un traje? Raza mixta... Raza mixta... No te pueden ver bien... No te pueden ver... No te pueden ver... Progresando... Tirando para adelante... No te pueden ver ayudando... Ellos quieren que... No lo pueden hacer ellos... Pero ellos quieren... Que... Que tú tampoco lo hagas... Pero... ¿Sabes qué? Mentira del diablo... Aquí todavía quedan seres de luz... En esta tierra... Y yo... Aquí hay 51 gente... Seres de luz... Que van a hacer bien... Que van a hablar bien de la gente... Que van a... A ayudar a otro... Que van a orar por otro... Que cuando no puede hacer un mal... No lo va a hacer... Mejor a hacer un bien... Aquí hay gente... Que van a avanzar... Que van a tirar para adelante... Que... Que Dios lo va a prooperar... Que lo que tienen en su corazón... Para ayudar a otro... Dios te lo había dado... Pero te lo va a dar para que tú ayudes a otro... Nosotros somos seres de luz... No somos como esa gente... Que lo que vive criticando... Lo que vive matando... Lo que vive... Eh... Azarando la vida... Nosotros no tenemos que demostrarle a nadie... Nosotros sabemos lo que estamos haciendo... Y es lo que estamos... Así que... Me fui... Y me quité... Espero que esto les haya ayudado... Y entiendan... De que... Lo que usted está haciendo ahora... No es lo correcto... Si usted se muere mañana... Pues cámbialo... Y cuídese... Óyeme... Dos mensajes en uno... El misterio de la muerte... Y el misterio de la raza mixta que hay... Raza mixta... Óigame... Llévese de mí... Llévese de mí... Tenga cuidado con esa raza mixta... Son gente que su matrimonio... Es un fracaso... Pero ellos quieren que el tuyo fracase... Son gente... Que sus eventos son un fracaso... Pero ellos quieren que tú fracases... Hacen todo lo posible... Hablan mal... Desde que encuentran a una gente... Empiezan a hablar mal... De esa gente... De una vez... Tú viste a fulano... Ten cuidado... A meter chis... A meter cizaña... Raza mixta... No te pueden ver con un buen vehículo... Porque lo quieren comprar ellos también... Y si no lo pueden comprar... Te dicen... Es que está metiendo droga... Es que están... Están lavando dinero... No te pueden ver con tu esposa... Que sea bonita... Porque dicen... Eso es porque tiene dinero... Pero esa mujer no lo ama... Porque la mujer de ellos no lo va a manar... No lo va a manar... Tú ves que la mujer viene viajando... Tú ves esos viajes... Está raro eso... Ten cuidado... Porque usted no puede viajar... Porque usted no... Porque usted no... No le invita a nadie... Porque usted no puede ir a ningún lugar... Porque usted está preso en este país... Por eso mismo es... Deje uno que no puede viajar... Yo tengo un pasaporte azul... Nosotros tenemos pasaporte azul... El grupo de nosotros... Completo tiene pasaporte azul... El único que no tiene pasaporte azul de nosotros es Héctor... Y es porque Héctor es rico en Dominicana... No necesita estar aquí... Es el mejor en Dominicana... En su... En su... En su vaina de migración... Así que cuídese de esa gente... De esa... De esa... De esa simiente maldita que está en la tierra... Pero nosotros con amor... Con paz y con gozo... Y con felicidad... Los vamos nosotros... A destruir... Nosotros... Hay gente que hasta... Que tú te rías... Que tú hagas un chiste... Está mal... Mira ahora... Mira este chiste que están haciendo esta gente... Mentira del diablo... Vamos a seguir... Dando luz... Como sea... Así que... Cuídense... Disfrute la vida... Goce... No haga mal a nadie... Haga bien... No haga mal a nadie... Si usted no le puede hacer un bien a alguien... Tampoco le haga un mal... Disfrute la vida... No espere que mañana le llegue la muerte... Para usted hacer lo que está haciendo hoy... Si ese trabajo no le funciona... Cámbielo... Si ese vagabundo de esposo no funciona... Cámbielo... Si esa mujer suya no le funciona... Cámbiela... No se lleve de religión... Avance... Si ese trabajo no le gusta... Cambuque otro... Si esa cosa está... No le da fruto... No quiere... No le ayuda... No crece espiritualmente... Lo que hay es chisme... Lo que hay es problema... Váyase para otro lugar... Te lo pasa por... Te lo hagas un estudio... Familia... Me corrí... Iba a hablar de cinco minutos... Pero... Le corrí... Qué vaina... Saludos... Vamos para Cuba... ¿Cuándo vamos para Cuba, estudio? Estudio... ¿Cuándo vamos para Cuba? ¿Es ahora, la semana que viene? Vamos para Cuba... La semana que viene... Luego vamos para... Vamos para Texas... Para McAllen... Allá con Paul Wilbur... Eso va a estar durísimo... Y luego vamos para... Hanukkah, ¿verdad? Los próximos estudios... Hanukkah en Santo Domingo... Si usted no se ha escrito en Hanukkah... Sería bueno... Porque ya Hanukkah está casi lleno... Y no quiero después... Que me estén tirando... Que yo no cojo teléfono... Ni me hago loco... Así que yo te saben... Ya... Me mandaron a descansar... Me fui... Adiós... Chao... Dios los guarde... Dios los bendiga... Dios me los proteja... Cuídense de esa raza mixta... Veintisiete y veintiocho... Estamos en Cuba... Veintisiete y veintiocho... Vamos a bendecir la tierra de Cuba... En Cuba ustedes saben que... Cómo funciona eso allá... Así que nosotros vamos para allá... A darle a Cuba... Aunque digan que nosotros lo que estamos es... Lavando... Nosotros vamos a ir a Cuba... A ayudar a Cuba... Noviembre de dos al cuatro... En Texas... McAllen... Y... Cúpula de Hierro... Y Hanukkah... En Santo Domingo... En Diciembre... Así que yo te lo saben... Cuídense de la raza mixta... Y disfruten la vida... Guardo el like... Ok... Guardo el like...